hola hermosas espero que estén bien hoy y siempre vamos a hacer esta guía de hermosos corazones tejidas a crochet en la que utilizamos un hilo delgado este es un hilo delgado y un gancho del número doble cero aquí yo se me antojó ponerle unas cuentas en la parte de medio si ustedes quieren y si no pues así miren se ve con cuentas así y 50 las quitamos para que chequen cómo se ve entonces esto es opcional ya nos quedan 50 es así de esta manera como ustedes les guste lo pueden hacer bueno hermosas ahora nos vamos con el paso a paso de esta hermosa guía de corazón vamos a empezar con un punto deslizado el punto deslizado lo tienen que dejar flojito no lo aprieten ahora aquí hacemos tres cadenas 1 2 3 hasta abajo donde hicimos el punto deslizado vamos a hacer un punto doble alto subimos dos cadenas 1 y 2 vamos a voltear el tejido y vamos a hacer dos puntos altos medio abiertos 2 hacemos 1 así se queda 2 y así se queda ahora vamos a hacer dos puntos doble altos medio abiertos vamos a sacar en 1 y vamos a sacar en 1 y vamos a sacar en 2 medio abiertos 1 y 2 ahora haremos 3 puntos 3 puntos triple altos medio abiertos 1 2 3 3 vueltas al gancho y ahí vamos a sacar 1 vamos a sacar 2 y vamos a sacar 2 y vamos a sacar 3 1 2 3 sacamos 1 sacamos 2 sacamos 3 1 2 3 sacamos 1 sacamos 2 y sacamos 3 3 puntos triple altos nos va a quedar de esta manera ahora aquí vamos a tomar una lazada ahí tomamos 2 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 y tomamos 2 dejamos 2 abiertas volteamos el tejido y vamos a hacer 2 puntos altos ahí en el mismo lugar medio abiertos 1 1 y 2 2 2 puntos doble altos medio abiertos 1 y 2 3 puntos altos triple abiertos nos va a quedar de esta manera ahora vamos a tomar 1 tomamos 2 2 2 2 2 2 2 nos quedan en la parte de arriba 3 puntos ahí cerramos y nos va a quedar algo así y aquí podemos apretar el punto deslizado de esta manera y así nos va a quedar nuestro corazoncito vamos a hacer el siguiente corazon porque este corazon porque este corazon lo vamos a tejer en guia entonces subimos 3 cadenas hasta la parte de abajo en medio vamos a hacer un punto doble alto subimos 2 cadenas volteamos el tejido y vamos a hacer 2 puntos altos medio abiertos 1 1 y 2 seguimos con 2 puntos altos medio abiertos 1 y 2 seguimos con 3 puntos altos triple abiertos 1 2 3 vamos a hacer 3 puntos a hacer 3 puntos altos uno subimos de kel emocion y ahora vamos a hacer 3 puntos altos puntos que no se va a quedar todos todos van en el mismo lugar nos va a quedar así ahora aquí vamos a tomar 1 tomamos 2 puntos altos 2, 2, 2, 2, 2, y nos quedamos con 2 abiertos, vamos a voltear el tejido y hacemos 2 puntos altos medio abiertos en el mismo lugar, 1 y 2, 2 puntos altos doble en el mismo lugar, 1, 1, 2, 3 puntos triples en el mismo lugar, 1, 2, y 3. Nos queda de esta manera, ahora vamos a tomar 1, tomamos 2, 2, 2, 2, 2, nos quedan arriba 3 argollitas, ahí cerramos. Y nos va a quedar de esta manera, así vamos a hacer todos los corazones que necesitemos. Ya terminados nuestros corazones, a mi se me antojó ponerle en la parte de medio una cuenta, entonces vamos a hacerlo de esta manera. Mira, vamos a coser la parte de en medio con una aguja normal, con un hilo normal, de esta manera, y aquí vamos a poner nuestra cuentita. Se me antojó, esta es opcional, si ustedes la quieren poner y si no, así está bien, sin ningún problema. A mi me gustó aquí poner esta cuenta, vamos a ver qué tal se ve, si les gusta o no les gusta, miren, ahí ponemos la cuentita. Se ve padre, miren, ahí, ahí la colocamos en la parte de en medio de la, donde hicimos la ranurita, ahí vamos a colocar la cuentita, y vamos a colocar la otra. Y bueno, en todos los corazones vamos a ir colocando una cuentita, así, vean, a mi me encantó, miren, está súper padre, y resalta un poquito más. Pero les digo, es opcional, si ustedes quieren y si no, pues así, sin una cuentita, nada más los puros corazones. Pueden hacer de un corazón hasta mil corazones. Los corazones que ustedes quieran los pueden hacer en guía sin ningún problema. Bueno, hermosas, suscríbanse a mi canal, denle like, activen la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos. Hagan sus comentarios, estamos en Facebook, estamos en Instagram, y bueno, hermosas, que estén bien. Hasta la próxima. Las invito a tejer, las invito a tejer.